Presta atención a la sorprendente confesión de un jugador de la MLS sobre Lionel Messi que ha dejado a más de uno sin palabras. Todos sabíamos que la etapa de Messi en el PSG no fue como muchos esperaban. Aunque su llegada al club parisino en 2021 fue recibida como un momento histórico en el fútbol mundial, la realidad es que su paso por el equipo francés estuvo lejos de ser la experiencia soñada tanto para él como para sus seguidores. Solo meses después de su salida, Messi ya había dejado claro en varias entrevistas su frustración y descontento tanto con la vida en París como con el ambiente dentro del club. Aunque fue recibido inicialmente como una leyenda, las circunstancias pronto se volvieron tensas y los problemas tanto en el campo como fuera de él comenzaron a deteriorar la relación entre Messi y la afición del PSG. Hoy, en su nueva etapa en los Estados Unidos con el Enter Miami, parece haber recuperado la sonrisa y la calma. Pero en su aventura en la Major League Soccer, Messi se ha encontrado con viejos conocidos de la Ligue 1, como Brecht Dejaegere, ex capitán del Toulouse FC, quien actualmente juega para el Court Try en Bélgica. Dejaegere, que vivió una temporada en el Charlotte FC antes de regresar a Europa, tuvo el privilegio de medirse a Messi en un encuentro de la MLS, una experiencia que marcó profundamente al futbolista belga. Durante una extensa entrevista con la cadena belga RTBF, Dejaegere compartió los detalles de ese momento inolvidable en el que pisó el mismo césped que su ídolo de la infancia, Lionel Messi. Para Dejaegere, quien creció admirando los logros del astro rosarino en el Barcelona, enfrentarlo en persona fue la culminación de un sueño, aunque Messi estuviera pasando por un contexto muy diferente al que vivió en Europa. Sus declaraciones fueron reveladoras, se le veía agotado, recordó Dejaegere, cuando terminó el partido, me acerqué y le pregunté si era más feliz en Miami que en París. Parecía sorprendido por la pregunta. Le mencioné que habíamos jugado uno contra el otro cuando yo estaba en el Toulouse, en el Parque de los Príncipes, pero no se acordaba de mí. Aún así, fue increíble para mí, porque Messi siempre ha sido mi referente. Fue un sueño de niño hecho realidad estar en la cancha con él, comentó emocionado. Lo que más sorprendió al belga fue la honestidad de Messi al hablar sobre su paso por el PSG. Ese día, me confesó que su experiencia en París había sido, una mierda. Lo dijo exactamente así. Al principio, cuando llegó, los hinchas lo adoraban, pero tras los fracasos en la Champions League, empezaron a abuchearlo cada vez que tocaba el balón. Estaba completamente cansado de esa situación, reveló Dejaegere. Ahora, cambiando de tema, otra historia ha captado la atención en el entorno del fútbol, la polémica en torno a la ausencia de Kylian Mbappé en la convocatoria de la selección francesa. Aunque aparentemente no estaba en condiciones físicas para unirse a la selección de Didier de Champs, Mbappé sí pudo jugar para el Real Madrid en los últimos partidos ante Lille y Villarreal. Esto ha generado un gran revuelo en Francia, y de Champs no ha tardado en ofrecer explicaciones. Sus palabras fueron claras, debemos priorizar siempre el bienestar del jugador y no ponerlo en riesgo. Los intereses de los clubes y las selecciones inevitablemente chocan, pero no hay que olvidar que quien paga al jugador es el club, no la federación. Lo más importante es su salud. Sé que Mbappé no va a contradecir a su club ni a su selección, subrayó el técnico francés. Finalmente, una controversia más. En el FC Barcelona, la joven promesa La Mania Moll no pudo ocultar su molestia tras ser sustituido durante el encuentro de Champions League contra el Young Boys, una situación que se repitió en Vitoria. El técnico Hansi Fleck decidió reemplazarlo en el minuto 67 por Ansu Fati, y el lenguaje corporal de Jamal lo dijo todo. Su compañero Ford tuvo que intervenir para calmar la situación, mientras Fleck fingía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, tras el partido, en la intimidad del vestuario, el técnico se acercó al joven para tener una conversación seria. Fleck le recordó a Jamal que el Barça cuenta con una plantilla de 24 jugadores y que todos merecen la oportunidad de jugar. Además, le comentó que, al igual que a él, había dejado a Jules Conde en el banquillo para evitar sobrecargas físicas. Lamine aceptó el comentario, pero aprovechó para aclarar que su enfado no fue por el cambio, sino por su propio desempeño. ¿Qué pasará en el próximo partido del Barcelona? ¿Veremos un nuevo episodio con Nomania Mou? Déjame tu opinión en los comentarios. Las últimas novedades de Messi desde Argentina prometen grandes expectativas, especialmente después de una semana inolvidable con el Enter Miami. El astro rosarino ya se ha unido a la concentración de la selección argentina, pero esta vez no llegó solo, pues estuvo acompañado de su inseparable esposa, Antonella Rocuzzo. Ambos arribaron juntos en la camioneta hasta el hotel donde el equipo nacional descansará antes de emprender el viaje hacia Maturín, donde se enfrentarán a Venezuela el próximo jueves. Messi fue el décimo convocado en sumarse al grupo de seleccionados y, al llegar al estacionamiento, recibió las indicaciones de Marito Di Stefani, el utilero de la AFA. Con un gesto, le indicó al crack que moviera su vehículo para dejarlo más cerca de la entrada principal. Una vez que bajó del coche, se le vio cargando un bolso color fucsia. Mientras estaba por cerrar la puerta trasera del auto, las cámaras de ESPN captaron el momento en que la maleta se le cayó, obligándolo a agacharse para recogerla. Poco después, ingresó al hotel con una camiseta blanca y bermudas de Jack. El regreso de Messi a la selección ha sido sumamente esperado, sobre todo porque no estuvo presente en las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas. En esos encuentros, Argentina venció a Chile 3 a 0 en Buenos Aires pero cayó 2 a 1 ante Colombia en Barranquilla. La última vez que el capitán vistió la camiseta albiceleste fue en la final de la Copa América, enfrentando nuevamente a Colombia, donde sufrió una lesión en el Hard Rock Stadium el pasado 14 de julio. A pesar de su apretada agenda, Messi se ha tomado tiempo para disfrutar de momentos en familia antes de unirse a la concentración. Su esposa, Antonella, compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se ve al delantero rosarino asistiendo a un partido de su hijo Tiago. En las imágenes, Messi lleva una indumentaria deportiva sencilla, con camiseta de manga corta y shorts. Pero lo que más llamó la atención fue su inseparable mate y termo, adornado con stickers que hacen alusión a la selección argentina, destacando uno muy especial, el de la Copa del Mundo. El video que compartió Antonella capturó el instante en que el equipo de Tiago se reunía en una ronda para la charla previa al partido. Luego, cuando los chicos se dispersaron con entusiasmo, se pudo ver a su hijo mayor luciendo la camiseta con el número 10, el mismo dorsal que porta su padre tanto en la selección como en su club. Desde hace un año, la familia Messi ha estado presente en los partidos donde Tiago participa con la camiseta número 10, igual que su icónico padre lo hace con Argentina. Pasando a otro tema, la polémica en torno a las declaraciones de Luis Suárez sobre el trato que reciben los futbolistas uruguayos por parte de Marcelo Bielsa sigue dando de qué hablar. El jugador del Real Madrid, Federico Valverde, respaldó públicamente los comentarios de Suárez, asegurando que todo lo que dijo Luis es cierto. Valverde enfatizó que la mejor manera de resolver cualquier conflicto es a través del diálogo. En palabras del mediocampista, lo que dijo Luis es completamente verdad. Nunca mintió ni exageró. Dijo las cosas tal como son. Desde mi lugar, y al igual que otros referentes, lo mejor es hablar en el vestuario, dialogar como equipo, como lo hemos hecho siempre, y seguir mejorando. Valverde también destacó que desde la llegada de Bielsa, el enfoque ha sido siempre el mismo, la comunicación para resolver cualquier malentendido. Así lo hemos hecho siempre y esta vez no será la excepción, concluyó el futbolista. La situación sigue generando opiniones en el entorno del fútbol y queda por ver cómo se desenvuelve este capítulo en la selección uruguaya. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Quédate con nosotros para descubrirlo. Imagínate esto, Lionel Messi sigue demostrando que su grandeza va mucho más allá de sus impresionantes jugadas en el campo. Este fin de semana, durante el partido de la jornada 33 de la MLS, cuando el Enter Miami visitó al Toronto FC, ocurrió algo que dejó una huella en la memoria de un joven fanático, creando un momento que no olvidará fácilmente. El partido tuvo que detenerse por un breve instante cuando un adolescente decidió saltar al campo del Viam O'Field en Toronto. Con el objetivo claro de obtener una foto con su ídolo, corrió hacia Messi. Vestido con una camiseta del Barcelona con el número 10 en la espalda, el joven logró burlar a los primeros guardias y acercarse bastante al astro argentino. No obstante, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, uno de los miembros del equipo de seguridad del Enter Miami, Yacine Cheuco, el guardaespaldas personal de Messi, intervino y lo detuvo. A pesar de haber sido frenado en seco, el joven, de rodillas en el césped, extendió su mano hacia Messi, suplicando una foto. Fue entonces cuando Leo, con su habitual gesto de empatía, pidió que dejaran al chico tomar la tan ansiada foto. Los miembros de seguridad, tanto del club como del estadio, esperaron pacientemente a que el adolescente obtuviera su imagen antes de escoltarlo fuera del terreno de juego. Curiosamente, esta fue la segunda vez consecutiva que un fanático ingresó al campo solo para tomarse una foto con Messi, la semana pasada, algo similar ocurrió en el Che Stadium, durante el encuentro contra Charlotte FC. Por cierto, Enter Miami consiguió la victoria por la mínima, 1-0, gracias a un gol del ecuatoriano Leonardo Campana. Este triunfo mantiene al equipo en camino hacia un récord histórico en la temporada regular de la MLS. Por otro lado, el técnico del Enter Miami, Gerardo, Tata, Martino, habló sobre la posibilidad de que el equipo participe en el Mundial de Clubes de 2025. Aunque no ha recibido confirmación oficial, señaló que es una posibilidad bastante factible. Según Martino, todos tenemos la misma información, que es algo muy posible. Añadió que, tras ganar el Amalas Supporters Shield, el equipo ha demostrado tener los méritos futbolísticos necesarios para merecer esa invitación, lo que les da tranquilidad, independientemente de lo que FIFA termine decidiendo. Con todo lo que Messi está logrando tanto dentro como fuera del campo, la expectativa de verlo en el Mundial de Clubes sigue creciendo. ¿Será Enter Miami el elegido para representar a la MLS en este prestigioso torneo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Te imaginas un futuro en el que Lionel Messi vuelva a vincularse con el ETC Barcelona, no sobre el césped, pero sí en un evento cargado de emociones? Pues bien, esa posibilidad podría hacerse realidad muy pronto y tiene a los seguidores de La Pulga y del Club Catalán ilusionados. El equipo azulgrana y Messi podrían encontrarse nuevamente en una ocasión muy especial, para conmemorar un hito significativo en la rica historia del club que el astro argentino llevó a lo más alto del fútbol mundial. Aunque no será para jugar, este posible reencuentro tiene una causa que sin duda emocionará a todos los aficionados culés, mientras el equipo de Hansi Fueck lidera la liga. ¿Qué tiene en mente el Barça para esta ocasión tan especial? Aquí te lo contamos. El ETC Barcelona se prepara para celebrar su centésimo vigésimo quinto aniversario, una fecha que marcará un nuevo ciclo de grandeza e historia en todas las disciplinas deportivas en las que compite. Fundado en 1899, el club planea un festejo a la altura de su historia y legado, y parte de este plan incluye a grandes leyendas que han dejado huella en la institución. Entre ellas, podría estar Lionel Andrés Messi, quien ha sido invitado a formar parte de una emocionante campaña conmemorativa que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre. El diario Sport revela algunos detalles sobre esta posible colaboración que podría tocar las fibras más sensibles de los hinchas azulgranas. Inicialmente, el deseo del Barça era coincidir este aniversario tan significativo con la reapertura del renovado Camp Nou, sin embargo, las obras en el estadio no avanzaron al ritmo esperado. Ante esta situación, el club ha decidido optar por otras formas de celebración, y una de las ideas más atractivas es un homenaje con la participación de varias leyendas. En este sentido, nombres como Ronaldinho, Xavi Hernández y, por supuesto, Lionel Messi, suenan como posibles protagonistas de este evento tan especial. En el caso de Messi, se planea invitarlo a participar en una gala extraordinaria en la que el argentino leería un mensaje de felicitación hacia el club, con motivo de su aniversario. Sin embargo, si las obligaciones deportivas le impiden asistir, la propuesta es que grabe un video leyendo su carta, sumándose así a un homenaje que promete emocionar a los aficionados. Para muchos, este gesto podría ser la oportunidad perfecta para cerrar definitivamente las heridas que quedaron abiertas tras su abrupta salida en agosto de 2021. Un reencuentro que sin duda sería un momento único para los seguidores del club y del propio Messi.